El Tarot empieza de nuevo Trae Kylab Primero ya está Lista aquí la ruleta De los nuevos jugadores En este caso viene Del Copenhague Con una escalera de premios Donde en el sexto Este te garantizan un SSR Original garantizado O sea uno de estos dos compadres Viene sí o sí Esto a nadie le interesa Autógrafos de los actores Intensa Tenemos que regresar la ruleta De los alemanes De Rising Sun En este caso viene Karts Viene Get aumentado Y también Deuterre Müller Esta sí yo no voy a lanzar Porque el único que me falta aquí Es Müller Y la probabilidad de que me salga él A que me salgan Dupe Cualquiera de estos dos No es muy buena que digamos Así que prefiero dejarlo para atrás Vienen las misiones Vamos a ver si acá hay alguna Información adicional No Estas son las misiones que tenemos que cumplir Para que nos regalen Sin mal no recuerdo Hay 50 Dream Balls 50 50 tickets SR Y 50 balones Este SSR ¿No? Siempre y cuando lleguemos a las metas Que me parece Son Jugar partidos online Este Llegar a 17 mil Suscriptores Me paro O 17 mil miembros En el canal de De Ay ¿Cómo se llama esta Aina? De Discord Y No recuerdo La última Pero bueno Por ahí van las cosas Vamos a ver si acá dice algo Ah Al parecer también es en Twitter Acá está el servidor de Discord Y una más Que no recuerdo Ahí Si ustedes se acuerdan Ponganlo en la caja de comentarios Por favor Háganme ese Apoyo Apoyo Muchos Luego viene La campaña Del tercer aniversario Segunda Parte Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos Nuevo inicio Nuevo Login Bonus Con Dream Balls Balones SSR Tickets Y otras cosillas más Tenemos Misiones Para ir haciendo Para ganar Para ganar también Ahí Creo que son 15 de Dream Balls Por ahí Que se pueden ir haciendo Se renuevan también Los artículos En el puesto de canje De medallas De Higawa Por ejemplo Yo ya canjeé Otros Higawas Para poder hacerle El rompe barreras Y empecé a canjear También los balones negros De Higawa Del mismo modo También en las medallas Tenemos Nuevos adicionales Que vamos a ir a verlo En un ratito Este es Paquete de aniversario Balones negros Para los que quieran Comprar Ya en el momento Que salgan Lo veremos En la tienda A ver Que más hay Uh Vienen Dos ruletas Nuevas Vamos a dejar Las ruletas Para el final A ver Uy Se me colgó La cámara Denme Un instante Ya está Ahí regresamos Vamos a ver Vamos a subirle un poquito Ahí está Viene Jun Misugi De secundaria En escalera De Pago Y también Este Gratuita Donde en el Séptimo Step Perdón En el décimo Step Si o si Te viene garantizado Este jugador Regalos de Sanae Donde nos va a dar 100 Dreamballs Perfecto Uniformes Balones Regresan Estos dos Compadres En billetes Si es que alguien Quiere comprarlo Imagino que esta Debe ser la Bueno A nivel de mi país Como Doscientos Cincuenta Doscientos Sesenta Soles Algo así Entre tres Lo dividen Y sacan En dólares Vamos a ver Cuanto sería Calipú Son Doscientos Cincuenta Y nueve Entre Tres Puntos Cinco Más o menos Son como Unos Setenta Y cuatro Dólares Aproximo Aunque creo Que acá Son más Maleados Doscientos Cinco Y nueve Entre Tres Punto Siete Creo Fácil Setenta Dólares Un paquete De la vida Con un SCR Garantizado Si es que quieren Comprarlo También Y bueno La otra No me interesa Mucho La verdad Porque es más Para el que Quiera comprar Y no estoy Muy Interesado Ahorita Vamos a ver Que hice En la ruleta De Guerreros Del mundo En esta ocasión Con jugadores De Arabia Saudita Vienen Dos jugadores Uno de ellos Es Mark O'Wayran De destreza Del G23 Trae una Team skill Genérica De 15% Una bonificación Por victoria De duelo Del 100% De todos Sus parámetros Y solo Con una vez De ganarla Bestia Esta Esta Pasiva A nivel De técnica Principal Viene Con una Entrada De 475 De momentum Una intercepción De 415 Por aquí Deberían Darla Pues Tal vez Una intercepción Nueva Con un poquito Más De momentum Y bueno El regate Voltereta De ataque Casi Nulificado No tiene Nada Ahí A nivel De defensa Bastante Bien Con 25.000 Puntos Obviamente Con el 100% De la victoria En un duelo Esto se convierte De unos 20.000 Más de 20.300 Que ya lo puede dejar Un poco decente Pero siempre que gane El primer duelo Como defensa Y un físico De 18.000 Viene con Un bond De 5 jugadores De agilidad Y 2.5% Para todo el equipo Bloquea Un remate especial De suelo Excepto Balón en el aire Pero también Tiene un 70% De probabilidades De bloquear Un técnico A balón bajo Y a balón alto Y aparte Todas sus técnicas Especiales Tienen una fuerza De aumento De 10% Lo que significa Que esta intercepción Calculada Pasa A unos 454 Si no me equivoco No, 59 No, aguanta No, 56 Que ya la hace Más decente Y tenemos A Vulcan También El de De afinidad Agilidad Viene como Delantero O defensa Este si trae La team skill De 20% A no jugadores japoneses Super reserva Entrada A la mitad Del partido O en los tiempos Extra 50% Más Viene con una técnica Principal Gol de cabeza A balón alto De 455 De momentum Por ahí Le falta Tal vez Un poco De momentum Viene con un bloqueo De la misma Del mismo nivel Digamos 455 Y un cañonazo Vulcan Bueno Cañones inspirados De Vulcan De técnica Que habría que sacárselo Y ponerle uno De piso S Tiene 14.000 A ver Vamos a ver 14.296 Por 1.5 Se convierte en 21.444 De ataque 14.688 Por 1.5 Se convierte Se convierte En 22.032 De defensa Y su físico Va a ser De 25.837 O sea Tiene muy buena pinta Ya como segundo Como reserva Como para entrar Si es que se te cansó Alguno de tus defensas De tanto Spameo De tanto choque Que puedas tener Viene con un vínculo De 3 jugadores De agilidad O más Parámetros de todos Más 2.5 Por ciento Bustea A los delanteros Con 3 Por ciento Y los rivales Japoneses En duelo Tienen un consumo De energía De más 20 Por ciento Y contra Wakabayashi Se bustea 10 Por ciento Bastante bueno Este jugador Siempre y cuando Entre como Reserva Y finalmente Tenemos a los Brasileiros A los Brazucas La fuerza Carioca Tenemos a Pepe 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 La pasiva O bueno Con la team skill De 20% A todos los jugadores Si son de destreza No japoneses Vienen una pasiva De 15% De todos sus parámetros Con Leo En el equipo Viene con Técnica principal De cada vez A su apasionado De 455 De momentum Igual que Vulcan Técnica secundaria Especial El duro Espíritu Sudamericano Un poquito Más baja De nivel Abre maldita O sea No sé Qué está pasando Con la cámara Ya van Dos veces ¿Dónde me quedé? Ah sí Y un regate Sudamericano Que habría que pasárselo No sé Si tendrás Regate Sudamericano Este compadre Viene Un ataque De 22.374 Una defensa De 16.200 Esperen Me enteraría Que esto sería Prácticamente Que Tal vez Entrada No sé Si vaya Mucho O cuánto Le lleguen A otra vez Maldita sea Así Qué está pasando Con la cámara A ver Denme un momentito A medida Que se murió Ya está Ahora sí Listo Parece que ya quedó A ver Vamos a ver Sí Tiene A nivel de Bones Hay tres o mejores Brasileños Todos los parámetros 2.5% Obviamente Aquí necesitas Sí o sí A Leo Así que Ahí ya tienes A dos Brazucas Que tienes que tener Y con su segunda Con su segunda Latente Que es vínculo A Roberto De 3% También tiene que estar Sí o sí En este equipo Cuando recibes Un pase de Leo Al se direccionar El siguiente Para Alemonios Otra vez Se volvió A co-oder La cámara Vamos a ver A ver Ojalá que ahora sí Ya quede Porque no tendré Que comprar Otra cámara Maldita sea Cuando recibes Un pase de Leo Al seleccionar El siguiente Comando Parámetros Más 10% Y Se recupera Un 80% De veces Más rápido Es casi inmediata Su recuperación Como la del Nambasa Rojo Luego tenemos A Leo El fiable Líder Del medio campo También del Brasil Rising Sun MSALC Sí o sí No viene esta vez Con la doble posición Con el que a veces Trae Leo Viene con Team Skill Ah la puta madre Ay maldita sea De verdad No sé qué cosa Tiene la maldita Cámara Y se volvió A joder Ya esta es la última vez Si no la dejo apagada Ahí al carajo Con Pepe En el equipo Ya está La mierda Desactivar Vamos a desactivar La cámara Porque se está Jodiendo Viene con Combinación Con Pepe En el equipo Parámetros Más 20% Bastante bien Ese 20% Extra A ver Vamos a chequear Tendríamos 21 662 Por 1.2 Sus parámetros De ataque Se van A casi 26.000 Y su 16.33 Por 1.2 Se va A casi 16.333 Por 1.2 Se va Casi A 20 Bueno A 19.600 Sus parámetros Sus parámetros De defensa Y a nivel De Físico Se nos va A 22.382 Queda bastante Bien este Leo Pero necesita Si o si A Pepe En el equipo Así como Pepe Necesita Si o si A Leo En el equipo Para que Sean Mucho Mejores Después Que más Tenemos Aquí Viene Con una Técnica S De Pase Santana Con Giro Interesante Aunque me Parece raro Ese nombre Pase Santana Y que no Te pide Que Santana Esté en el equipo Para ejecutarlo Pero bueno Viene con Un regal De su Americano Veloz El C Con S Y una Intercepción Rápida A nivel De Bones Tiene Si hay Tres jugadores No japoneses De afinidad Destreza Parámetros De todos Más 2.5% Cuando Ganas Un duelo Al usar El siguiente Para La siguiente Técnica Especial La fuerza De la técnica Del aliado Solamente Para jugadores Brasileños Más 2% Cuando El delantero Aliado Recibe Un pase De Leo Al seleccionar El siguiente Comando Parámetros Más 5% Y si Es Pepe Como Tiene La línea Directa Con Leo Se convierte En Más 15% Y este También Acorta Una Su Movilidad En 80% Por lo Que Se Recupera Bastante Rápido Luego De un Duelo En El caso De Que Lo Pierda Y Tenemos El Regreso De Roberto Hongo El Borracho Del Mal Bueno Aquí Antes De que Cayeran Los Vicios Este Monstruo Que Bueno Ya Lo Conocemos Muchos De Nosotros Lo Hemos Sufrido El Desgraciado Este Y Y Y También Y Alberto Que Lo Más Posable Es Que Me Salga El Desgraciado De Alberto Como Dupe En Fin Ah Bueno Acá Tenemos El Logging Que Ya Estaba Este Es El Nuevo En El Que Nos Regalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Creo Que 10 Eran Vamos A ver Aquí A Nivel De Eventos Tenemos Nuevas Misiones Donde Nos Regalan 15 Dreamballs Y Bastantes Balones SCR Así Como También Medallas Para Poder Ir Calviándolas Por Más Balones SCR Y Materiales Para Ir Leveleando A Nuestros Jugadores Ya Que Con Tanta Ruleta Vamos A Necesitarla Si O Si También Ha Salido Un Nuevo Stage Aquí En El Modo Historia En Este Caso El Stage Es Este Aquí En El Que Diariamente Puedes Completarlo Tres Veces Para Para Ir Ganando Estas Recompensas Que Son Balones Cada Una Distinta Dependiendo A Qué Es Lo Que Quieres Sacar Aquí Tienes La Posibilidad De Sacar Una Dream Y Monedas En Este Acá Tienes La Posibilidad De Sacar Balones Y Materiales De Evolución Y En Este Aquí Puros Balones Negros SCR Yo Estaría Yendo Por El Primero Para Tratar De Sacar Dream 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 Que Los Necesitamos Como Locos Con Toda La Tanda De Roletas Que Nos Están Metiendo Vamos A ver También Cómo Se Ha Actualizado A Tienda A Nivel De Balones Higawa 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 Acá es donde Nos Están Poniendo Más Higawa Higawa Yo Ya Canjeado Todos Y También Balones Y Técnicas Para Higawa 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 Ahora Faltan Los SR Y Aquí También Tienen Balones Si Es Que Quieren Balones SSR A Nivel De Medallas Por Acá Han Agregado Estos Este Indumentarias Navideñas A Nivel De Formaciones Si No Han Puesto Ninguna Más Ya Canje Las Tres Doradas A Nivel De Jugadores Siguen Estando Los Mismos De Siempre Y A Nivel De Técnicas Si Han Puesto Varias Nuevas Han Metido A Tsubasa A Genso A Hyuga A Misugi A Ken A Los Tachibana A Jito A Kai La Combinación De Futsal A Kar Nuevamente Han Metido Más Balones De Hayato Y Gawa De Su Hermano Pier Y Napoleón Los Nuevos Jugadores Del Evento O Wairan Un Vienen Acá Mikael Y Rafael Así Que Prácticamente Aquí Nos Están Confirmando Que Se Viene En Este Par Como Mini Dreamfest Para Que La Gente Termine De Botar Todo Lo Que Tiene Y Llegue Sin Nada Al Dreamfest Y Tenga Que Comprar Ahora Bien Estoy Con Un Poco De Vamos A Ver Vamos A Lanzar La Gratuita Aquí Y También En La Segunda Cuenta Este Le Queda Todavía Trece Días Así Que Tenemos Tiempo No Hay Que Volverse Loco En Lanzar Ya Así Que Vamos A ver A Cuantas Dreambol Llegó Para Ir Sacando Vamos A sacar Un ratito Esto Vamos A quitar El Volumen De Aquí Para Ponerlo En El De Acá Vamos A Canjar Aquí Y Vamos A Lanzar La Gratuita En Ambas Lados En Ambas Cuentas A Ver Si Tenemos Suerte Si Quieren Alguna De Ellas Espero Que En Este Tengamos Suerte Ya Que No Tenemos Nada Vamos Con La Gratuita A Ver Que Sale Inmediatamente Después O Bueno E Inmediatamente Después Vamos Por La Gratuita En La Cuenta Principal Bueno Aquí No Tenemos Nada Para Variar Puro Puro Caldo Para Vender Y Ahora Si Nos Vamos A La Cuenta Principal A Ver Si Se Apiada De Nuestra Alma Y Al Que Yo Estoy Buscando Es A Este Compadre Alfredo Di Pia Sola Pero No Creo Que Salga Nada En La Gratuita Rara Vez Me Sale Algo Ya Ves Tenemos Solamente Dos Es Troleo No Hay Nada La Pregunta Ahorita Es No Creo Que Ahorita Lance Más No En Este Momento Lo Que Si Podríamos Lanzar Es Un SCR Asegurado No Se Si Tenemos Uno Extra Por Aquí Si Tenemos Once Así Que Podemos Lanzar Uno Vamos A Lanzar Uno A Ver Que Sale A Ver Si Sale Algo Interesante Algo Bueno Y No Un Dupe Aunque Lo Más Probable Es Que Salgan Un Dupe Vamos Han Salió Las Waifus No Salió Roberto Maldita Sea Como Te Detesto Roberto Bueno Por lo Menos Está Para Quitarle El Tiro El Feroz Tiro Levin Ya Tengo Para Volárselo Pero Feguetetón Hace Volar A Dos Rimani Estaban Volando Por Los Aires Es Uno De Los Mejores Tiros Que Tiene Levin Así Que Queda Bastante Bien No Me Quejo Vamos A Lanzar Aquí Diez Garantizados SR Vamos Que Venga El Caldo Ahora Cuando Viene La Ruleta De Los Brasileños Vamos A chequear Eso Para Ver Si Va A Estar No No Hay Forma Para Ver Si Va A Estar Al Mismo Tiempo La Ruleta De Los Japos Por ejemplo La Ruleta De Los Japos Es Hasta Un Quinto Step Que Me Vendría Bien El Maldito Izawa Pero No Creo Que Me Salga Justo Izawa Aquí Si Me 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 Gostaría Tener A Este Maldito Argentino Son Vamos A ver 40 Más Este Es El Tercero Cuarto Quinto Sexto Son 240 Dream Balls Para Poder Llegar Hasta El Sexto Step Y Rezar Le A Todos Los Santos De Que Nos Salga El Che Este Compadre Nos Quedan 13 Días Lo que Significa 28 29 30 31 Casi hasta Fin de mes Está Y cuando Llegan Los Brasileños Esa Esa Ruleta Va Estar Hasta Fin De Mes Y Los Brasileños Cuando Llegan Vamos A ver Llegan El 23 O sea En un par De Ditas Nomás Ya Llegan Estos Brasileños Así que Voy A esperarme Para Ver Que Tal Están Pepe Y Leo A ver Que Me Conviene Más Si Lanzar Por El Argentino Y Vamos Por Los 6 Steps Buscándolo O Si Conviene Ir Por Los Brazucas Y El Milagro De Roberto Hongo Aunque Lo más Probable Es Que Salga Alberto Dupe Pero Bueno Que Vamos A hacer En fin Muchachos Espero Que les haya gustado Este video Ya saben Revientenme Ese botón La de likes Que me ayuda Un montón Si no se han Suscrito Al canal Suscríbanse Denle click A la campanita Para que reciban Notificaciones De todos Los videos Que voy Subiendo Y No se Olviden También Compartirlo En sus Redes Sociales Que eso Me ayuda Un montón Para que El canal Pueda llegar A muchas Más Personas Y llegar A la meta De los 3000 Suscriptores Antes De fin De año Que ya Faltan Me parece Menos De 50 Para poder Llegar Así que Vamos Muchachos Que se Puede Llegar A la Meta Así Ya Nos Estamos Viendo Cuídense Mucho Chau 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 Chau